Deseo que no aparentes lo que no eres Que seas simplemente lo que quieres Deseo que el dolor que hayas vivido Te sirva para seguir tu camino Y hacerte una fortaleza Con tesón Deseo que con fuerza seas valiente Si se trata de frenarle al cabrón Que angustia insolente a tu familia Que borra de tu cara la sonrisa Que en vez de hacerte caricias Va y te hace un moratón Deseo 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 Que el futuro esté en tus manos Y que corras como un galgo Por la cena del vivir Deseo que el futuro esté en tus manos Y que corras como un galgo Por la cena del vivir Por la cena del vivir Por la cena del vivir Deseo De él Y que a ti misma te acompañes Deseo que el negro se vuelva verde Que sepas que se jode Quien te pierde Que tus ojos no te engañen Que tus ojos no te engañen Ni se empañen Deseo que los gritos se han pasado Que nadie sea tan vil o tan sutil Deseo que tengas sueños y anhelos Que adornes con una flor ese pelo Sin sentir que has malgastado el mes de abril Deseo Que el lamento no se olvide De cambiarse por momentos De los que a la vida pides Deseo Mucha luz en tus mañanas Y que sonrías con ganas Sin tener por qué fingir Deseo Que el futuro esté en tus manos Y que corras como un galgo Por la cena del vivir Deseo Que el futuro esté en tus manos Y que corras como un galgo Por la cena del vivir Deseo Que el futuro esté en tus manos Por la cena del vivir Deseo, deseo Deseo, deseo